Música electrónica número 12, nombre de la música, astrónomo, autor, SCP. Esta música es ideal para dar un toque inspirador y motivador a tus proyectos. Música electrónica número 12, nombre de la música. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick, tiene que dar crédito al autor de la música. Música electrónica número 12, nombre de la música. Música electrónica número 12, nombre de la música. Música electrónica número 12, nombre de la música. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.